Los secretos revelados del por qué el Negro 440 Casas dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre y llegó a AAA. 21 de Enero del 2023, se quebrantó el mundo de la lucha libre en México, un acontecimiento que sin duda nadie podía dislumbrar, ni siquiera teorizar, incluso fantasear era un atrevimiento de los escépticos que definitivamente no tenían el contexto de lo que estamos por mencionar. Como ya se dijo, no solamente el de la dinastía de los Casas llegó, sino que su esposa. Dale la caribeña también es parte de este movimiento que dejó helados a propios y extraños. Las opiniones no se han dejado de expresar, tanto positivas como negativas. Y la gran pregunta es, ¿Por qué Negro? ¿Por qué ahora? Con 63 años de edad y con 32 años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, muchos opinan que es un gran error, otros que es una traición lo que está haciendo esta leyenda del pancracio. Ya que, el llegar de esta manera tajante a la caravana estelar, aún y cuando estuvo programado, poco tiempo antes, y que incluso tenía compromisos ya pactados en donde, tanto este luchador como Dalis podían seguir presentando su talento en la casa llamada Arena México, hoy en día todo eso ya se esfumó. Una respuesta oficial, muy vagamente ya se hizo pública. Los recién llegados se limitan a mencionar que necesitaban nuevos aires, que iban a conquistar todo lo que se pudiera en esta nueva empresa, y que sin duda, el factor de la familia y el factor de tener nuevos logros, una vez ya habían conquistado todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, es la respuesta que tal vez muchos tomarán como única y verdadera. Pero que te parecería el saber, algunos aspectos que a través del tiempo, y por lo menos en los últimos años, han sido piezas clave, y pistas de que el negro 440 en cualquier instante pudo haberlo hecho, antes de la fecha ya mencionada. Pero que bueno, por X situación no se pudo concretar hasta este momento. Se lanza la pregunta una vez más, ¿Por qué el negro Casas y Dalis dejaron el Consejo Mundial de Lucha Libre para llegar a AAA? Una de las respuestas más impactantes e importantes, dichas por el propio negro 440, fue una vez que cumplió 40 años de luchador. En aquel festejo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, él expresó y gritó a los cuatro vientos un deseo que definitivamente, en ese momento no iba a poderse hacer realidad, y que hoy tal vez, y solo tal vez, pudiese que eso ya se materialice. El ver una vez más al negro Casas contra el hijo del santo, o por otra parte, hijo del santo junto a negro Casas en algún encuentro, es un tema que el propio luchador, en aquel momento, dijo que desearía que se pudiera ver, ya sea en el terreno independiente, o en la arena México. Lamentablemente, la situación y los problemas que ya podemos llegar a saber, entre los involucrados, no permitía que esto se pudiera dislumbrar, por lo que para este entonces, esa podría ser una de las razones, a sus 63 años, y tal vez, con el tema del retiro que ya él propiamente ha tocado, pero que hasta el momento no tenemos lo que es una fecha certera, el deseo que imaginó, y que en ese entonces, solamente era un pensamiento, o ya podría ser una realidad. Por otra parte, dentro de las mismas fechas, algo que causó asombro, fue el saber, que negro Casas, no solamente quería enfrentarse a luchadoras, sino que particularmente lo quería hacer con una, su esposa, la de la caribeña, y la que él considera, una de las mejores luchadoras de México. En aquel momento se mencionó, y no muchos prestaron atención. Poco a poco, y en entrevistas posteriores, se ha mencionado al aire, pero justamente, en la primera entrevista que tuvieron ambos, este tema volvió a salir a la luz, una vez que en AAA, el concepto mixto, o el concepto de luchas intergénero, es una realidad. Dale la caribeña contra negro Casas, en un mano a mano. Es uno de los más alejados, en cuanto a Dream Matches, o en cuanto a deseo de la fanaticada, en querer ver, una vez que ellos ya no forman parte, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero la idea ahí está presente, y es algo que, tal vez, en algún momento, alguna promotora del sector independiente, ya sea de México, o de Estados Unidos, podrá cumplir, y podrá quitar, ese deseo de la lista, de el negro 440 Casas. Otro tema también que hay que mencionar, es que lo que es más tangible, es que tanto Dalis como Negro Casas, sean parejas mixtas, en AAA, y en el sector independiente. Recordemos que los títulos que AAA tiene de este concepto, ya los tiene otra vez en casa. Lady Flammer y Abismo Negro Junior, son los actuales monarcas, por lo que ya tienen nuevos retadores, o ya tienen una posibilidad más. Por otra parte, una vez que se tocó el tema del extranjero, Gracias a las redes sociales, y gracias a la globalización del deporte, de cierto punto hacia acá, el negro Casas fue un tema de tendencia, para cierto público, de Estados Unidos particularmente. Tanto era el posicionamiento, y la identificación de este luchador, como estandarte del consejo, y leyenda del pancreasio, que ciertas promotoras, tenían el deseo de tener a este luchador, en sus filas, al menos por una lucha. Por mencionar a una, eso fue mucho más sencillo para GCW, una vez que Psycho Clown logró llegar a esta promotora, y prácticamente, él dio el acceso directo, para que Negro Casas pudiera pisar el ring, de la antes mencionada. Ya se tenía la fecha, en diciembre, era cuando esto se iba a materializar. Desgraciadamente, por ser una promotora, que en ese momento, comenzaba a tener relaciones, con la caravana estelar, y con una relación más que estrecha, y más antigua con Bandido, quien prácticamente, había abandonado el consejo mundial, de lucha libre. Para no tener bloqueos, y no tener prohibiciones, hizo que el Negro 440 Casas, perdiera esta oportunidad. Hay que destacar, que en ese fin de semana, este luchador mexicano, sí que tuvo actividad, dentro de México. Sin embargo, definitivamente, ese escenario, de GCW, pudo haberle abierto, oportunidades, con otras promotoras, que lo vieran, y que se interesaran, en el trabajo, de Negro Casas. Esta es, una potencial, y fuerte respuesta, a la pregunta, que originó, este contenido. Y a una vez, que Negro Casas, está fuera del consejo, él junto a Dalis, puede empezar, cualquier empresa, que los quiera contratar, tanto en México, como en el extranjero. Y de hecho, prácticamente, ya se comenzará, a tiborrar la agenda, de este luchador, porque definitivamente, es como poder tener, un objeto, que fue exclusivo, de una marca, durante tanto tiempo. Y una vez, que ya puede estar, al alcance, de cualquier persona, es cuando la oferta, y demanda, llegarán, a pesar, de la edad, de este luchador. Diversos temas, se han tocado, desde que ya podemos ver, a Yerno, y suegro, trabajar juntos, refiriéndonos, a Psycho Clown, y a Negro Casas. Se ha hablado, de la sentencia definitiva, hacia Sam Adonis, una vez, que el luchador, que lo rapó, cuatro años antes, en el Consejo Mundial, de Lucha Libre, una vez más, está en su camino, en vísperas, de las tres, triple manías, 31, en donde, él, junto a Psycho Clown, forman parte, del concepto, llamado, guerra de rivalidades, en donde, esta pareja, increíble, si es que, pierde en cada ronda, y llega hasta el final, estarán enfrentándose, en un duelo, máscara contra cabellera, en ese sentido, Psycho Clown, teniendo, una especie de ventaja, contra el extranjero, por otra parte, el hecho de ver, al único de los Casas, hablando de su generación, en no haber, pisado un ring, de triple A, y una vez, ya siendo eso, una realidad, es lo que, hace crecentar, los rumores, de que, más elementos, del consejo, estarían dispuestos, a abandonar su casa, por el recibimiento, y el aspecto, mediático, que se logró ver, una vez, que Negro Casas, y Dalit, llegaron a un ring, de la empresa, de la lucha libre moderna, ese fenómeno, curiosamente, se vivió, cuando a Fabi Apache, se le dio la oportunidad, de ser parte, del Grand Prix, y prácticamente, la respuesta de triple A, fue lo que, ya estamos viendo, haya sido planeado, o no, Negro Casas, haya buscado a triple A, o a la inversa, definitivamente, ya es una realidad, el único de los casas, que no había formado, parte de la empresa, ya es, un luchador, tres veces estelar, Negro Casas, en All Elite Wrestling, este es un tema, que definitivamente, podría coincidir, con este luchador, llegando al extranjero, pero particularmente, porque se menciona, la empresa de Tony Khan, inmediatamente, se vio, a Negro Casas, en la caravana estelar, uno de los primeros temas, que salió a la luz, es ver, el Dream Match, para muchos, entre, Ryan Danielson, contra Negro Casas, después de que, el dragón americano, haya elogiado, en diversas ocasiones, no solamente, a Blue Panther, sino, al 440, por lo que, prácticamente, muchos toman, como un hecho, que Ryan Danielson, va por fin, querer venir, a triple A, para enfrentar, a la leyenda mexicana, pero, por otra parte, hay quienes, aseguran, que Negro Casas, será llevado, y llamado, por Tony Khan, para enfrentar, al luchador extranjero, en su propia casa, sea cual sea, la posibilidad, y situación, lo que es un hecho, es que, una vez, que esto vaya avanzando, los fans, podrían hacer, que esto se vuelva, una realidad, y justamente, este tipo de retos, como ya se mencionaron, son los que, Negro Casas, a su edad, quisiera tener, ya casi, por concluir, otro de los temas, que se ha abordado, son los posibles problemas, que Negro Casas, y Dalis, estaban atravesando, en consejo mundial, de lucha libre, esto simple, y sencillamente, especulación, una vez, que en el último, gran pricks femenil, Dalis, obtuvo la victoria, esto no siendo, aceptado del todo, por los fanáticos, del consejo mundial, de lucha libre, tanto en redes sociales, como en la propia, arena méxico, y claramente, por sus propias, compañeras, que no salieron, a festejar con ella, lo que es, esta gran victoria, hay que mencionar, que un año antes, esto si se había vivido, justamente, porque el concepto, se había llevado, de una manera, más orgánica, y natural, Dalis, hace una especie, de referencia a esto, en la entrevista, antes mencionada, y ella indica, que el recibimiento, que tuvo, una vez pisó, un rey de triple A, es algo, que nadie puede negar, y esto es cierto, justamente, contrastando, con lo que fue, la victoria, del gran pricks, que ya te mencioné, independientemente, de esto, haya sido Dalis, castigada o no, o simplemente, algún posible problema, haya acrecentado, después de este logro, definitivamente, vemos como, este cambio de aires, y con un nuevo público, está beneficiando, a todas las partes, involucradas, por último, la respuesta definitiva, realmente, se han lanzado, varias teorías, y hay diversas, posibilidades, lo único, que hay que mencionar, es que, es más simple, de lo que pareciera, con 48 años, de Dalis, y 63 años, de negro casas, todavía, pueden dar, un poco más, para el deporte, y decidieron hacerlo, en un lugar, un tanto diferente, ellos fueron, y son ídolos, del consejo mundial, de lucha libre, pero todavía, pueden ser ídolos, de otros lugares, en recientes fechas, las pérdidas, han sido parte, de esta familia, por lo que, tal vez, en algún momento, se cuestionaron, si querían seguir, haciendo lo mismo, una vez, ya habían logrado todo, en el lugar, donde prácticamente, estuvieron toda su carrera, por lo que, tal vez, eso influyó, en la decisión, para que tanto, negro casas, como Dalis, como mencionaron, en la entrevista, quisieran estar, más en familia, y tal vez, los últimos años, de uno o de otro, disfrutarlos, en este sentido, debido a que, como bien se dice, un luchador, sabe cómo va a subir, a un ring, pero nunca sabe, cómo va a bajar, por lo que, una vez, se evaluaron, distintas situaciones, la decisión, ya está tomada, negro casas, y Dalis, ya forman parte, de lucha libre, triple A, qué sorpresas, nos depararán, qué papel tendrán, en el mundial, en las triple manías, y en general, dentro de la empresa, qué campeonatos, cabelleras, máscaras, podrán obtener, qué otro rol obtendrán, serán guías, maestros, compañeros, rivales, no lo sabemos, eso el tiempo lo dirá, pero definitivamente, tanto los propios elementos, como los fanáticos, que están con ansias de saber, y ver, el desarrollo, de negro casas, y Dalis, en triple A, se despide de esta manera, tu amigo, Willopon Hardy, del canal de YouTube, Producciones Lucha Vlogs, suscríbete, comparte, y deja tu poderoso like, en este video, activa la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, una vez, se suba nuevo contenido, viva la lucha, es un nuevo proyecto, que también es propiedad, de tu servidor, y está en esta plataforma, me despido de ti, mandándote un gran abrazo, del tamaño de Super Porky, muchas gracias, y hasta la próxima, adiós.